San Juan Bosco en José León Suárez y es el impulsor de esta iniciativa para los adultos mayores. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto. Buenas noches. ¿Empieza mañana este espacio para que los adultos mayores puedan estar en las capillas? Sí, mañana vamos a organizar una propuesta que es, como yo tenemos una escuela funcionando en la Cárcoba, que es el SENS 462, que va a funcionar mientras esté en la cuarentena, decidimos tratar de ayudar a la población de mayor riesgo, que son los ancianos, y muchas veces lo clava recién es ver la cantidad de gente que puede venir a una casa en poco espacio, y a mi abuelo, y bueno, ofrecer la parroquia como un lugar, sobre todo el primer piso, con aulas, desde acá pusimos camas, y que puedan hacer su cuarentena ahí tranquilos, con cuidado, y eso es una manera de protegerlo. También alquilamos una casa para unos hombres de la calle que conocemos, y bueno, estamos tratando de, con distintas acciones, ayudar a estos grupos que sabemos van a correr riesgo frente al coronavirus. Padre Pepe, buenas noches. Usted tiene mucha experiencia con diferentes tipos de problemática, todas difíciles, todas complejas, pero todas muy distintas también. De esta situación, de la situación del coronavirus, ¿qué es lo que más le preocupa de cara a lo que viene? Me preocupa, primero el tema, bueno, los que nos están hablando, es el tema del espacio, de la gente, la gente que vive de las changas, creo que están haciendo bastantes tareas, el gobierno lo está tomando como algo importante, hoy mismo sacaron, creo, un sueldo de 10.000 pesos, por ejemplo, la población de nuestro barrio no puede llevarse el trabajo a la casa, ¿no? Entonces, para no salir a trabajar necesita alimentos, necesita que los alimentos de higiene estén a su disposición, también necesita que los centros de salud estén abiertos sábados y domingos, algo que es importante para poder sacarse y evacuar las dudas. Creo que necesita un montón de cosas que entre el Estado y también las organizaciones que formamos parte de esa comunidad, le podemos dar una ayuda a la persona para que esta cuarentena, que es necesaria y que realmente se explica con claridad, la podamos vivir en estos barrios con la complejidad que tiene la situación social, ¿no? Bueno, Padre Pepe, muchas gracias por haber conversado con nosotros, felicitamos su iniciativa, esto de sacar a los abuelos de la posibilidad de hacinamiento y que tengan un espacio y seguramente también una mejor higiene ahí donde funcionaban las escuelas. Gracias, Cata. Muy bien, ¿y lo que pasa?